hola césar hoy quiero que me hables de este programa que tanto habla la gente de una ayuda te pagan 35 mil dólares para gastos de cierre para tu inicial háblame un poco de esto que es lo que hay en el ambiente si rafael este programa que es el programa de hometown heroes que inicialmente estaba reducido para maestros policías bomberos etcétera a partir de julio primero se abre para todos los residentes de la florida y te ofrece hasta 35 mil dólares para gastos de cierre e inicial de préstamos para primeros compradores correctos para primeros compradores así es excelente háblame un poco en qué se necesita para calificar cuáles son los requisitos es muy sencillo el primer comprador debe calificar para un cree para un préstamo convencional un préstamo fh en primera instancia hace un curso y debe tener un credit score por lo menos de 640 para aplicar perfecto cuáles son los principales beneficios que tiene este programa mira yo diría que este es el programa de mayores beneficios para primeros compradores porque porque el nivel de ingreso es superior al nivel de ingreso de la ciudad cosa que es muy importante te permite disfrutar de estos beneficios teniendo un ingreso superior al promedio otro elemento importantísimo tus gastos de cierre tienen descuentos y son reducidos además de esto tu tasa de interés que aplica en una tasa preferencial aún mejor que la tasa promedio del mercado guau y una pregunta esta ayuda cómo se documenta cómo queda cómo queda en el aire esta es una pregunta muy muy importante este programa de hasta 35 mil dólares se documenta como una hipoteca silente qué quiere decir una hipoteca silente una hipoteca silente quiere decir que no vas a tener pagos ni de intereses ni de capital durante el tiempo que tengas el beneficio o sea que básicamente es un préstamo al término del crédito que serían 30 años en este caso y qué pasa los 30 años debo pagar ese crédito si tú te mantienes en tu vivienda durante 30 años el préstamo es perdonable de lo contrario fíjate qué importante eso es perdonable de lo contrario si te muda o deja de ser tu vivienda principal pues debes retornar el beneficio que te otorgaron bueno claro como con qué tiempo tenemos para aplicar o sea como esto cuando salió cuando se termina esto es un fondo del estado de la florida que va a tener inicialmente 100 millones de dólares por lo tanto es un monto finito el momento de aplicar es ahora porque tienes que precalificar tener todo tu expediente listo para someter tu aplicación a partir de julio primero de manera que el momento es ahora porque tenemos que prepararnos y estar listos para disfrutar de este beneficio que es finito bueno entendido perfectamente una vez que se acaban estos 100 millones de dólares puede ser que se acabe puede ser que se acaba el programa o pueden renovarlo pero definitivamente él inicialmente son 100 millones de dólares bueno señores entonces quien no quiere el primer comprador una ayuda de 35 mil dólares y únicamente tienes que tener aproximadamente unos 640 de bitcoin score de crédito tiene que ser un primer comprador residente de la florida y trabajar a tiempo completo sí señor bueno acá le dejo toda la información de contacto ya saben qué hacer hacemos una cita con césar nos precalificamos y una vez que estemos ya precalificados simplemente comenzamos la búsqueda para que usted pueda cumplir su sueño americano de tener su propiedad acá en los estados del momento es ahora rafael bueno perfecto gracias es mucho gusto